Sus derechos en juego se debe ser una campaña de recogida de juguetes que se focaliza normalmente en diciembre, aunque sí que es verdad que sigue su continuidad durante todo el año, sobre todo en épocas de mayo o junio, en la que tanto particulares como empresas hacen macro campañas de recogidas de juguetes. Entonces cada persona dona juguetes expresamente que sean nuevos, no sexistas, no bélicos y a poder ser sostenibles y que luego esos juguetes se almacenan y se distribuyen a las diferentes asambleas locales dependiendo de las necesidades que tengan para su posterior entrega. En la Comunidad de Madrid, en la campaña de sus derechos en juego, desde hace más o menos dos años, se intenta conseguir que ya no tanto se entreguen juguetes físicos, sino que se entreguen tarjetas de dinero, en la cual se entrega una tarjeta por participante, por niño o por niña, entonces es la misma familia en la que elige el juguete correspondiente para entregarle. Es más beneficioso puesto que le damos al niño lo que realmente quiere. No es tanto nos han donado X o solo tenemos X, no se le puede entregar más. Va más a las necesidades que vea la familia que tiene o los gustos que se puedan diferenciar. Los voluntarios y voluntarias llegaremos al establecimiento y una vez hablado ya con la tienda, nos dejarán espacio para poder atender a las familias. Iremos con cada padre y madre para poder acompañarles y ayudar a que puedan elegir un juguete correcto para su hijo. Ellos más que nada conocen bien los gustos de su hijo, pero junto al voluntariado, conseguiremos que todo lo dado a las sensibilizaciones se pueda dar en práctica y puedan elegir tanto un juguete divertido como educativo para sus hijos e hijas. Para mí personalmente es una campaña que me ha llenado muchísimo, tanto esta como el proyecto que la lleva, que es juguete educativo, y animo a todo el mundo a participar y seréis todos bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!